Ahora vamos a ver cómo sería la LM en un contexto en el que el Banco Central quisiera fijar tipos. Es decir, quiere que el tipo de interés permanezca siempre constante. Una cosa antes de continuar, fijaros que yo siempre os muestro ya el gráfico hecho. Vosotros en ocasiones lo tenéis que hacer, ¿no? Desde el principio el truco forzará a que se haga bien. Es decir, yo por ejemplo, he dibujado esta línea, he puesto un punto en ella, que sería el punto actual de equilibrio del mercado, lo desplazo y me esfuerzo a que oferta y demanda coincidan en ese punto, ¿vale? Intentar hacer ese tipo de trucos para que quede todo bien. Pero bueno, lo he dicho, estamos en una situación de partida, es lo estándar. Supongamos que ahora, por algún motivo, se incrementa la demanda de liquidez. Imaginemos que la producción aumenta. ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, pues sabemos que mayor producción, mayor demanda de liquidez se desplazaría ahí arriba y esto tendería a que existiera una tendencia hacia un mayor tipo de interés, dado que el nivel de producción se ha incrementado, ¿no? El incremento del nivel de producción genera esa tensión a mayores tipos. Pero el banco central quiere que el tipo sea fijos, quiere que sea constante. ¿Qué es lo que hará? Dice, bueno, si la demanda de liquidez se incrementa, ¿qué voy a hacer yo? Automáticamente voy a incrementar la oferta. Así que, cuando se incrementa la demanda, supongamos que pasa por aquí, este punto, el banco central incrementa la oferta. No hay situación de equilibrio. Dado el incremento de la producción, ahora el tipo no crece. ¿Por qué? Porque a la vez que se ha producido el incremento de demanda de liquidez, que subiría el tipo de interés, se ha producido una oferta de liquidez. Así que el tipo volverá a ser el que era antes. Estaríamos aquí. Así que, partíamos de este punto y pasamos a esto. Ahora la economía va mal. Y respecto a la situación original, la producción cae. Pues automáticamente la demanda de liquidez cae. La tendencia sería que el tipo de interés, dado que ha caído el nivel de producción, ¿vale? Ha caído el tipo de interés, la tendencia es que fuera aquí, dado ese nuevo nivel de producción, fijaros, de caída, tendría a bajar el tipo de interés, pero el banco central, ¿qué va a hacer? Va a intervenir. Dice, bueno, si la demanda está aquí, se ha visto reducida, esto hace que tienda a caer el tipo de interés, lo que voy a hacer es menor demanda, menor oferta, y así el tipo de interés se va a mantener constante. ¿Cómo cuánto va a caer? Bueno, pues para mantener el tipo de interés original. Estaba aquí. Así que, ¿dónde está la nueva demanda? Aquí, pues aquí vamos a poner la nueva oferta monetaria. La oferta en este caso cae, antes se incrementaba y ahora cae. El tipo de la nueva demanda de liquidez se mantiene constante, así que no estaríamos en este punto, sino que estaríamos en este punto. Y eso que he hecho con dos casos, un incremento y una reducción de la renta, lo puedo hacer por infinitos casos, infinitos incrementos que hay más pequeños, o más grandes, o todo lo contrario, reducciones de esa renta. En conclusión, la LM en un contexto en el que existe intervención por parte del banco central para fijar el tipo de interés, no será esta, sino que será esta. Se mantendrá en esta horizontal, en la que el tipo de interés siempre es el mismo. Era su objetivo, fijarlo, para todos los posibles niveles de producción. ¿Cuál será el siguiente paso? Encontrar el equilibrio en ambos mercados. ¿Y qué punto será ese? El punto en el que encontremos la intersección entre la LM y la IS. Este punto nos va a dar el nivel de tipos de interés de equilibrio y el nivel de producción asociado de equilibrio. Recordad que la IS lo que nos daba era todos los niveles de producción de equilibrio en el mercado de bienes, dados los posibles tipos de interés. Mientras que la LM lo que nos daba era todos los tipos de interés de equilibrio, dados los posibles niveles de producción. La relación era un poco distinta, era como inversa. En la IS teníamos los niveles de producción que estaban en función o dependían de los posibles tipos de interés. Pero esos eran niveles de producción de equilibrio. Así que estarían para todos los posibles tipos de interés como era el correspondiente nivel de producción. Esta relación era negativa. En el caso, en cambio, en el LM lo que obteníamos era el tipo de interés de equilibrio que estaba en función del nivel de producción, entre otras variables. En concreto, esta relación era positiva. Como la producción cambiaba la demanda de liquidez y con ello se cambiaba el tipo de interés de equilibrio. Esto que así es muy sencillo lo tendremos que conjugar con los dos mercados. Así que, en lugar de tener solo una gráfica, vamos a tener tres gráficas a la vez. Arriba tendremos la gráfica del mercado de bienes. Aquí tendremos la intersección, que será la IS y la LM. Y en este lado tendremos el mercado de dinero. Veremos cómo una pequeña modificación en uno de los dos mercados va a alterar toda la economía. Así que, modificaciones o variaciones que se den en el mercado financiero o en el mercado de dinero tendrán consecuencias en el mercado real, en la economía de bienes. Y al revés, modificaciones en la economía real afectarán al mercado financiero. Gráficamente, ya hemos visto dónde estaría la cantidad de producción de equilibrio y el tipo de interés de equilibrio. Lo interesante es también saber obtener esos valores de forma analítica. Y es lo que vamos a hacer ahora. Fijaros, por un lado teníamos el mercado de bienes, donde teníamos la producción de equilibrio solo teniendo en cuenta el mercado de bienes. Y teníamos esta fórmula, que ya hemos visto varios veces y por eso no voy a volver a ella. Por otro lado está el mercado de dinero, donde también obteníamos el equilibrio en ese mercado que nos daba el tipo de interés de equilibrio. Como recordatorio, porque esto es un poco más nuevo, pues es aquí un poco la chuleta, ¿no? Ofrerte igual a la demanda, donde la demanda tiene esta forma. De aquí obteníamos la LM, que nos daba cómo era el tipo de interés en función de la producción. Fijaros, ¿qué es lo que tenemos que hacer para obtener la cantidad de equilibrio y el tipo de interés de equilibrio? Bueno, son dos incógnitas, tipo de interés y producción. Pero tenemos dos ecuaciones, dos ecuaciones, dos incógnitas, es muy sencillo. Esta sería una ecuación y esta sería la otra ecuación. Esta sería la IS y esta sería la LM. Es el punto en el que IS y LM coinciden. Una de las formas de hacerlo, bueno, podríamos en el fondo igualar, despejar de las mismas lo que es producción, e igualar los términos, o despejar de las dos el tipo de interés, sabemos que tiene que ser igual, y despejar los términos, e igualar, y obtendríamos el valor. Otra opción, que es la que os propongo aquí, es donde pone el tipo de interés, método de sustitución, cogemos este tipo de interés, bueno, su expresión, y la introducimos aquí, que es lo que tenemos aquí. Veis que sería producción, este primer término, y vamos poniendo todos los elementos que formarían parte dentro de ese gasto autónomo, hasta que llegamos al punto de tipo de interés, y en ese caso, introducimos este elemento, que es justo, sería todo este, ¿vale? Aún así, recordar que, antes de continuar, que todos los demás elementos serán números, variables solo hay dos, tipo de interés y producción de equilibrio. Las otras de repente pueden variar, pero cuando están dadas, vienen dadas, y con esos datos obtendríamos la producción de equilibrio y el tipo de interés. Entonces, fijaros que aquí vuelve a aparecer producción. Claro, si yo quiero obtener el nivel de producción de equilibrio, debo seguir despejando, ¿vale? Así que este término le tengo que pasar allí y volver a reajustar y despejar, que es lo que vamos a hacer a continuación. Ahora vamos a seguir despejando. Tendríamos que pasar, ya lo he hecho, he pasado el elemento i, que estaba en este lado de la expresión, al otro lado. Pero tener cuidado, porque estaba multiplicado por todos estos parámetros. Uno de ellos, recordar, era el famoso 1 dividido 1 menos alfa por a, menos a, pero nada, ese es un menos, aunque no se vea, porque ha quedado muy chiquitín, es un menos, por eso aquí tenemos ese menos. Y los otros elementos que lo acompañaban. El siguiente paso, sacar factor común, la i, y se nos quedaría i multiplicado por 1 más este elemento. En concreto, como ese elemento está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, que sería justo esto. Bueno, eso nos queda dividiendo, es importante decir, multiplicando la inversa. Uno dividido y todo ese elemento, que era 1 más y todo lo que viene aquí, ¿vale? Lo demás es lo que teníamos antes. Este es el gasto autónomo, que si recordáis son todos estos elementos, menos esta parte que está vinculada al tipo de interés que se dejaba aparte, que la mantenemos aquí. Pero está resumida todo eso, para así evitar tanta anotación. Bueno, siguiente paso, bueno, pues operar para ir un poco simplificando todo esto. Fijaros, lo que tenemos es este producto, lo que he hecho es, aquí este 1, para poder hacer la suma, sé que es equivalente a si pongo este elemento, aquí multiplicando, bueno, pasaría a estar multiplicando y dividiendo, es el mismo elemento, así que se podría hacer la resta. En concreto, también lo hago porque, fijaros, que aquí esto está como multiplicando y aquí este es el mismo término, pero dividiendo, ¿verdad? Estaría aquí. Así que este se me cancela con este y con este, se me quedaría esta h aquí abajo. Y los otros elementos, tal cual. Fijaros, lo que voy a hacer es, como todo esto está en la parte inferior, es un cociente de cocientes, al final, este elemento h pasaría arriba y este otro elemento se quedaría justo abajo, que es lo que tenemos, el elemento h va arriba y este de aquí se permanece abajo. Podríamos ir más allá y multiplicar y dividir por h los dos elementos de la expresión. Dividimos aquí entre h, dividimos aquí entre h y dividimos aquí entre h, que es justo lo que vais a tener en las diapositivas, de tal forma que esto pasaría a ser un 1 y esta h con esta h se cancelaría y nos quedaría 1 dividido, este 1 menos alfa menos a, más bk dividido h. Esa sería la forma de obtener el nivel de producción de equilibrio. Lógicamente no os tenéis que saber esta fórmula de memoria, tenéis que saber obtenerla. Poco a poco, simplemente sustituyendo. En este resultado ya podemos deducir que la producción de equilibrio se puede ver alterada por cualquiera de los elementos que está detrás de ella, que la compone, ¿vale? Todos los elementos que están detrás de este gasto autónomo, como podrían ser las expectativas de los consumidores o de los productores, impuestos, transferencias, gasto público o la propensión marginal a consumir, barra ahorrar, que es la inversa, ¿no? Están muchos elementos. Se podría hacer siempre analíticamente, incluso podríamos hacer o obtener el efecto multiplicador de cada una de las variables para ese nivel de producción de equilibrio global, no solo teniendo en cuenta el mercado de bienes, sino también teniendo en cuenta el mercado monetario. No obstante, esa parte no la vamos a ver en este curso. Igualmente, no vamos a resolver de forma continuada el equilibrio de forma analítica, sino que vamos a utilizar la otra herramienta de la que disponemos, que es la representación gráfica. Así que, a continuación, vamos a ver algunos ejemplos de cómo cambia la producción de equilibrio de forma gráfica ante un shock en el mercado de bienes y servicios y, posteriormente, un shock en el mercado de dinero, mercado monetario. En el caso del mercado de bienes y servicios, eso es fundamental y lo tenéis que tener muy claro. Son las políticas fiscales las que podría ejecutar el gobierno de una economía. En este mercado, es el mercado de bienes, recordad, hay muchas posibles variables que pueden generar un cambio, un efecto, una alteración. Pero las que nos interesan son las que puede llevar a cabo el ejecutivo, porque las puede poner en marcha. Mientras que, por el lado monetario, serían políticas monetarias. Sería el banco central, el que a través de una política expansiva o contractiva alteraría la situación. Así que, veremos un ejemplo concreto de cambio en el mercado de bienes, en el caso de una política fiscal, y otro ejemplo en el mercado de dinero, a través de una política monetaria. En los apuntes tenéis el caso de un shock del consumo autónomo y un shock del gasto público, es decir, una política fiscal, pero va a ser una política fiscal contractiva. Aquí os voy a dar el caso de una política fiscal expansiva, para que tengáis otro ejemplo adicional. Como es un poco complicado, voy a ir paso por paso, muy despacio. Voy a ir gráfico por gráfico, diciendo qué pasa en cada uno de ellos, en términos de relación económica y gráficamente, qué le pasa a la curva, si se desplaza o si nos movemos a lo largo de ella. Empezamos con el mercado de bienes. Fijaros que la variable que ha sufrido un shock, un cambio, es el gasto público. El gasto público forma parte de lo que es el mercado de bienes. Por eso empezamos por ahí, porque es donde vamos a ver el efecto inmediato de ese nuevo gasto público. Aunque luego tendrá consecuencias en toda la economía. Pero el primer efecto es el mercado de bienes. En concreto, podemos incluso distinguir dos efectos, ¿verdad? Los efectos directos y el efecto indirecto. El efecto directo es el incremento del gasto público, conlleva un incremento de la demanda agregada y, por lo tanto, cuando crece la demanda, sabemos que la oferta va detrás, crece la producción. Así que, este primer shock va a generar un desplazamiento de la demanda agregada. ¿Por qué? Porque el incremento de la demanda agregada no se debe a un incremento de la producción. Eso sería moverse a lo largo de la curva. La demanda agregada cambia cuando cambia la producción. En concreto, la demanda agregada aumenta cuando aumenta la producción. Pero aquí, la demanda agregada, inicialmente, se ha visto modificada porque ha cambiado el gasto público. Así que, para cualquier nivel de producción, la demanda agregada ahora es superior. Porque el gobierno ha decidido hacer un gasto público mayor. Se demanda más. Eso sería un efecto directo que desplaza la demanda agregada, supongamos que un punto como este. Demanda agregada, 1. En concreto, recordad que hacíamos esta distinción de efecto directo e indirecto, donde el efecto directo sería este incremento de la demanda, que a continuación se ponía un incremento de igual cuantía en la oferta, en la producción. Pero que luego iban a haber efectos secundarios, ¿no? Esa mayor producción no se paraba ahí. Este incremento de la producción generaba más renta disponible, por lo tanto, había más consumo, más demanda agregada y más producción. Volvía a crecer la producción. Y así sucesivamente. Ahora, además, se ve más reforzado porque tenemos la inversión que depende de la producción. Más producción es más inversión, más demanda agregada, más producción. Así que el efecto multiplicador va a ser incluso mayor. En resumidas cuentas, aquí lo que estaba pasando es que la demanda agregada se incrementaba, pero era porque crecía la producción. Entonces, la curva ya no se va a volver a mover. Lo que está pasando es que a medida que... Perdón, partiremos aquí. Bueno, da igual. A medida que crece la producción, la demanda agregada también crece. Nos estamos moviendo a lo largo de la curva, ¿vale? ¿Cuál va a ser el resultado final? Este punto, ¿verdad? Donde aquí vuelve a ser demanda agregada, cantidad de demanda agregada, igual a producción. Así que este sería el nuevo punto de equilibrio, ¿vale? Simplemente esto lo hago para recordaros esos efectos que veíamos. Es el primer efecto directo y luego esos sucesivos efectos inducidos, ¿vale? Sería como algo así. El efecto directo sería todo esto y a partir de aquí serían los efectos inducidos. Dado que crece la demanda agregada y crece la producción, dado que crece la producción, vuelve a generar más demanda agregada. Pero como la demanda agregada crece, porque crece la producción, es moverse a lo largo de la curva de demanda agregada. Vale, ese sería el primer efecto. En el mercado de bienes la demanda agregada sube y llegamos a esta situación nueva de equilibrio. ¿Cuál sería el efecto en lo que es la curva IS? Claro, la IS es la que nos dice la producción de equilibrio para cada tipo de interés. La primera pregunta sería decir, ¿ha cambiado el tipo de interés? Porque si la producción de equilibrio cambia porque cambia el tipo de interés, sería un movimiento a lo largo de la curva, ¿no? Dado que aquí tenemos todos los tipos de interés y aquí tenemos toda la producción, si esta producción, que ahora va a ser esta de aquí, la acabamos de determinar, si esta producción cambia porque ha caído el tipo de interés, sería un movimiento a lo largo de la curva. Pero si os fijáis, aquí no aparece el tipo de interés en cuanto a su determinación, dado que se determina aquí. Es decir, dado el tipo de interés original que no ha cambiado, el nuevo nivel de producción sería este. Lo que estaría pasando es que la variable que ha cambiado es una variable que no es el tipo de interés, por lo tanto va a desplazar la curva IS. ¿Qué es lo que vemos aquí? Mayor producción. ¿Qué le va a pasar entonces a la IS? ¿Se va a mover hacia dónde? Fijaros, la producción está en el eje horizontal. Así que mayor producción es alejarse más del cero. La IS se va a desplazar hacia la derecha. ¿Hasta qué punto? Tengo que dibujarlo bien. Fijaros, el tipo de interés es el de partida. Lo que cambia es el nivel de producción asociado al ese tipo de interés. Aquí ya tengo una pista. La nueva IS va a ir por aquí. Así que primero tendríamos esto. A continuación diríamos, se ha producido un efecto en la IS en la que esta curva se ha visto desplazada hacia la derecha. Hay mayor producción dado cualquier tipo de interés inicial. Bueno, vemos que ahora mismo ya no existe ese equilibrio que teníamos, porque el tipo de interés es este, el nivel de producción en el mercado real es este, sin embargo, en la LM aún estamos en este punto, porque la LM no se ha visto modificada. Ahora vamos a ver el efecto de este cambio de producción en el mercado de dinero. Así que hemos empezado por el mercado de bienes, dado que era el gasto público la variable que cambiaba, una de las que pertenecen a la demanda agregada. Hemos visto cómo se traduciría este cambio de la producción en nuestra curva IS. Ahora sería IS1. Pasaríamos a estar en este punto 1. Dado el tipo de interés original, ahora la producción de equilibrio es mayor. Y ahora vamos a ver el efecto que tiene esto en el mercado de dinero. Luego volveremos a dar una vuelta, porque esto va a tener muchos efectos. Nosotros vamos a resolver todo el problema en simplemente dos vueltas, la primera y otra más. Y ya se encierra y llegamos al equilibrio. Fijaros, lo que está pasando es que la producción se ha visto incrementada, ¿verdad? Y eso va a suponer un incremento de la demanda de liquidez. Decíamos que cuando había más actividad en la economía, se deseaba conservar más activo. De hecho, la demanda de liquidez depende de la producción. Así que deberíamos esperar un incremento de la producción. Perdón, dado el incremento de la producción, deberíamos esperar un incremento de la demanda de liquidez. Esta curva, como no se han modificado los tipos, lo que nos diría es que esta curva para cualquier tipo se va a desplazar hacia la derecha, porque es mayor demanda de dinero. Aquí tenemos el dinero, ¿vale? Ese es el cero. Así que se va a desplazar a la derecha, lo que supondrá un incremento del tipo de interés. En concreto, sabemos que, dado, en el caso de la curva LM, que nos dice en los tipos de interés, para cada nivel de producción, dado que lo que vamos a observar ahora es que la variación de la producción va a generar una variación del tipo de interés, es decir, que esta variable va a modificar esta, eso va a ser un desplazamiento a lo largo de la curva, un movimiento a lo largo de la curva LM. Porque no es que haya cambiado el tipo de interés dado una producción constante, no, es que la producción está cambiando el tipo de interés. El incremento de la producción, el pasar de aquí a aquí, va a incrementar el tipo de interés, porque producir más va a hacer que los individuos deseen más liquidez. La demanda se va a incrementar y eso es lo que impulsa a que se incrementen los tipos de interés. El hecho de que la producción modifique el tipo de interés de equilibrio nos indicaría que nos estamos moviendo a lo largo de la LM. En concreto, fijaros, pasaríamos de este nivel de producción y de este tipo de interés a el siguiente, iríamos, la producción va incrementándose, fijaros, la producción crece y a su vez los tipos van a ir creciendo. Nos estamos moviendo a lo largo de la curva LM. Este va a ser el punto en el que nos paremos. ¿Por qué? Porque dado el nuevo nivel de producción, sabemos que el tipo de interés asociado será este. ¿Vale? Eso es lo que nos dice la LM. LM, todas las combinaciones de producción y tipos de interés. Este será el nuevo tipo de interés. Ya lo sé. Sé que va a estar ahí porque la LM es lo que me dice. Me dice el tipo de interés para cada nivel de producción. Si el nivel de producción crece, el tipo de interés crece. Es un movimiento a lo largo de la curva. Esto es un truco para poder dibujar de forma perfecta mi gráfico completo. Pero, dado que yo sé ya que la LM merite todos los niveles de tipo de interés para todos los niveles de producción, si el nivel de producción es este, sé que el tipo de interés de equilibrio debe ser este. Lo voy a trasladar aquí. Fijaros, yo ya os había dicho que la demanda de liquidez se iba a ver incrementada. Pero, ¿hasta dónde? ¿Hasta qué punto? Ya sé que tiene que ser hasta este. Tiene que pasar por aquí. La nueva demanda de liquidez. L1, sujeta a, o en función a, la producción 1. ¿Vale? Y cualquier tipo de interés. Y tiene que estar por aquí porque me lo está diciendo la propia curva LM, que me dice cuál es el tipo de interés para cada nivel de producción. ¿Vale? Así que este sería el efecto en el mercado de dinero. En concreto, la curva de demanda de liquidez se desplazaría hacia la derecha. Lo que supondría un incremento del tipo de interés. Y, en el caso de la LM, nos encontraríamos con un movimiento a lo largo de la curva, donde incrementos de la producción llevan asociados incrementos del tipo de interés. Porque vimos, entonces, este incremento del tipo de interés es el resultado que se da en el mercado de dinero. Pero, como os dije, va a haber una segunda vuelta hasta que ya logremos el ajuste pleno. El tipo de interés, si os recordáis, tiene efectos en el mercado de bienes. En concreto, entra a través de la inversión. ¿Qué es lo que vamos a ver en el mercado de bienes? Que el incremento del tipo de interés supondrá un primer efecto directo en la inversión. Hará que caiga la inversión, la demanda agregada y que caiga la producción. En concreto, vemos que la producción o la demanda agregada va a caer, pero no porque caiga la producción, sino porque cae el tipo de interés. Así que, esta curva de demanda agregada debe disminuir. Y, como el detonante no es la producción, no es un movimiento a lo largo de la curva. Cuando la demanda agregada cae o se incrementa porque lo hace la producción, es moverse a lo largo de la curva. Pero, aquí, otra vez, es una variable exógena, es el tipo de interés. Fijaros, una caída de la demanda agregada. ¿Dónde está la demanda agregada en este gráfico? En la vertical. Así que, una caída sería acercarse un poco más al cero. Partíamos de esta, que está en discontinua, y ahora vamos a partir a un sitio que va a estar un poquito por debajo. Como quiero terminar en dos pasos todo el análisis, tengo que ser inteligente y saber dónde dibujar esa demanda agregada. En concreto, sabemos que esta es la LM, que no se ha movido y no se va a mover ya. Esta es la nueva curva IS, que se movió una vez y ya no se va a volver a mover. Y, por lo tanto, sabemos que el equilibrio debe estar ahí, donde es la intersección entre la IS y LM. Este es un truco para dibujarlo bien. Así que, vamos a tomar este punto como referencia. Porque ahora, en esta segunda vuelta, yo sé que el nivel de producción va a ser finalmente ese. Así que voy a subir por aquí, desde aquí, y voy a tomar este punto como referencia. ¿Vale? Ese será el I2, lo podemos llamar. Ese es el final, ¿vale? Fijaros, efectivamente, supone un nivel de producción menor. Desplazamos la demanda agregada hacia abajo. Demanda agregada, 2. Así que, inicialmente, teníamos este efecto positivo, fuerte hacia arriba, que se ha visto disminuido por el mercado de dinero, dado que el tipo de interés ha tendido a subir. Por lo tanto, aquí vamos a tener esa nueva demanda agregada. Teníamos ese primer efecto directo. Bueno, gráficamente no lo voy a poner porque no se ve casi nada. Teníamos ese primer efecto directo, que era ese desplazamiento, ¿verdad? Que sería el paso de este punto aquí, que cambia la producción, y de aquí a aquí, que no se ve casi, serían los efectos inducidos. Como ese efecto final va a ser mayor que el inicial. En este caso, es la caída de la producción lo que va a volver a significar caídas de la demanda agregada. Por eso es un movimiento a lo largo de la curva, porque ahora lo que cambia en la demanda agregada es la producción. ¿Cómo es eso posible? Porque menos producción es menos renta disponible para los hogares. Menos renta disponible vamos a consumir menos. Cae la demanda agregada. Consecuentemente caerá la producción. Así que ese efecto se ve multiplicado. Para el lado de la inversión, igualmente, si la economía deja de crecer o decrete, como es este caso, se invierte menos. Es un componente de la demanda agregada así que cae. Así que ese siguiente efecto multiplicador sería pasar a este punto final que ya teníamos. Eso ya sería un desplazamiento a lo largo de la curva. Así que tenemos un primer desplazamiento o movimiento por entero de la curva y un movimiento a lo largo de la curva, llegando hasta este punto de intersección entre... en el que demanda agregada y producción coinciden. ¿Qué va a pasar con la IS? Fijaros, lo que está pasando ahora es que el tipo de interés modifica el nivel de producción de equilibrio. Fíjense, aquí tenemos tipo de interés y nivel de producción de equilibrio. En concreto, ahora lo que vamos a ver no es un desplazamiento de la curva IS porque esta producción de equilibrio I1 se va a ver reducida porque se está incrementando el tipo de interés. Dado que aquí el tipo de interés crece, la producción va a ser menor, la demanda agregada cae y, por lo tanto, la producción va a caer. A su vez, vamos a ver que la caída no va a ser tan grande como para volver al punto de partida. Porque vamos a ir viendo que se va a ir compensando este tipo de interés que estamos viendo que crece, al final no va a crecer tanto. Se va a quedar en una situación entre medias, entre el inicial y el final. En concreto, pues ya sabemos que la IS tiene que terminar aquí, ¿no? Es lo que decíamos. ¿Qué está pasando? Subida del tipo de interés va a hacer que caiga... Subida del tipo de interés va a hacer que vaya cayendo la producción. Subida es, si estábamos en el cero, es ir hacia arriba, ¿no? Incremento la producción y reduciendo la producción es ir hacia la izquierda. Así que en términos de producción caemos, en términos del tipo de interés se incrementa. En concreto es moverse a lo largo de esta curva, ¿ves? Cuando yo me muevo a lo largo de esta curva, la producción va cayendo, nos desplazamos hacia la izquierda, pero el tipo de interés va incrementándose. Se sube un poco hacia arriba. Mayor subida, mayor tipo de interés. Es decir, dado el incremento del tipo de interés, la producción va a ser menor. Podríamos subir hasta aquí, ¿no? Podrías decir, ¿y por qué no subimos hasta aquí si es el tipo de interés que habíamos obtenido en el mercado de dinero? Porque a la vez, vamos a ver que este incremento del tipo de interés al significar una menor producción, también va a significar una menor demanda de dinero. Es decir, el tipo de interés finalmente no va a subir tanto. Ahora veremos el efecto en el mercado de dinero. Así que hemos visto otra vez en el mercado de bienes, ya sabemos dónde va a terminar todo, así que lo trasladamos directamente aquí. Y ahora vamos a explicar cuál es el efecto de esta reducción de la producción de equilibrio, que es lo que ha pasado aquí. Se produce la producción de equilibrio, dado ese incremento inicial del tipo de interés, pero vamos a ver el efecto de la reducción de equilibrio en el mercado de dinero. Pues bien, en el mercado de dinero, esta reducción de la producción, pasar de I1 a I2, va a significar una menor demanda de dinero. Recordad que la producción se encuentra en la demanda de dinero, lo que hará bajar el tipo de interés. En resumen, como en el tipo de interés se ve modificado por la producción, en el caso de la LM será un desplazamiento a lo largo de la curva, porque es esta variable la que va a generar cambios en esta. Es su movimiento a lo largo de la curva. La curva de demanda de liquidez se va a desplazar, mientras que en la LM veremos un movimiento a lo largo de la curva. Bueno, como ya queremos terminar todos los efectos en este paso, sabemos que el nuevo, vamos a hacer ese truco para dibujarlo bien, sabemos que el nuevo nivel de tipo de interés debe estar aquí. Claro, porque ya decíamos que el equilibrio es la intersección de la LM y la IS. Esta es la IS definitiva, la LM no ha cambiado, así que aquí estaría nuestro I2. Lo trasladamos aquí, ya sí, ya tenemos la pista para saber dibujar esa demanda de liquidez, que va a ser una reducción. Claro, estábamos aquí, una reducción es un desplazamiento hacia la izquierda, dado que aquí está el dinero, la demanda de liquidez, y aquí está el cero. Sería algo así. Realmente es una línea recta, aunque a mí no me salga. Así que este sería el L, vamos a ponerle 2, que estaría en función de esta renta 2 y del tipo de interés. En la LM estábamos aquí, si recordáis, habíamos pasado este punto cero hasta este otro punto, vamos a llamarle 2, pero ahora, ¿qué significaba qué? Dado el incremento de la producción, se incrementaba el tipo de interés, pero lo que observamos ahora es que la producción cae. ¿Por qué? Porque el tipo de interés tan alto desincentivaba la inversión y al final caía la producción. Y a su vez sabemos que la caída de la producción va a hacer que caiga el tipo de interés. Entonces, la caída de la producción hace que el tipo de interés caiga. Así que es como volver hacia atrás, hasta este punto en el que estamos en equilibrio. Los dos mercados se vacían, están en equilibrio, y ya no hay incentivos a ningún tipo de modificación. Así que aquí teníamos un nuevo desplazamiento de la demanda, teníamos este primero, el original, luego teníamos este segundo, este desplazamiento, y en la LM será un nuevo movimiento a lo largo de la curva, pero ahora hacia abajo, desde el punto 2 hasta este punto 3 del finitivo. Este sería el análisis completo. ¡Gracias!